Ahora... ¡Sus mares! Mi mamá lo va a ver esto en Youtube, lo tuve en internet después. ¡Lloró! ¡Malos saludos a Paico! ¡A mi mamá! ¡Mamá! Soy mi linda, mi mamá que está ahí. Estoy mirando, y para todos mis hermanos, mi mamá, mi caro, 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 mi caro. Estos... no me les he ido a pegar porque está me dando, y estoy a la feliz. Tu sabes, de la vida en Catania. Ya, Maquita es la tía de la mía, eh. ¡A ver! Suelo arriba el miércoles. La tía está, luego, para no caer a tu mamá. No, 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 no. No, arregló, 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 arregló. Nada, mamá. vamos a cortar ya